Bienvenidos a este video analizando el nuevo episodio de Shingeki no Kyojin No contiene spoilers del manga por lo que puedes verlo tranquilamente Abajo voy a dejar el link para que tu lo veas subtitulado al español oficialmente claro También otro punto importante es que muchos me han estado preguntando acerca de la duración total de la temporada Si bien hay rumores muy fuertes de que únicamente serán 16 capítulos La Anime Japan se va a llevar a cabo y allá ya se ha confirmado oficialmente un stand de Shingeki no Kyojin Con todos los actores de voz, por lo tanto se podría anunciar la secuela muy pronto Si bien esta es la temporada final no va a presentar el final de la historia Vamos a cortar dentro de unos cuantos capítulos Advertido de esto va a haber otro video explicando esto muy pronto Por lo tanto déjame tu like si quieres que yo ya te diga toda la información que tengo ¿Vale? Ahora si arrancamos Ya es domingo de Attack on Titan y hemos llegado al doceavo episodio de esta temporada final Titulado como guías El capítulo número 71 de la serie comienza abriendo con algo interesante Y es que nos vamos al sótano donde se encuentra cristalizada a un Annie Comenzamos con Armin intentando entrar en contacto con su cuerpo Esto despierta varias curiosidades La primera es que es interrumpido por Hitch Dreyse Para quienes no recuerden a Hitch Dreyse Ella era la compañera de cuarto de Annie y Leonhard durante su tiempo o su estancia en la policía militar En la ova de Lost Gear se puede apreciar un poco su relación O sea de que no eran tan amigas pero tampoco eran del todo lejanas De hecho se podía ver como intercambiaban algunas labores Hitch Dreyse era lo más similar a una amiga que Annie tenía en los muros Ya que únicamente compartía una relación con Bertolt y con Reiner como guerreros Por lo tanto Hitch Dreyse fue el único acercamiento que tuvo con una amistad No es lo mismo una amiga que un amigo Entre amigas es diferente ¿Vale? Entonces Armin le explica como él no está haciendo nada extraño al intentar tocar el cristal de Annie Y que de hecho es parte de activar las memorias de los titanes Armin no está del todo equivocado pero hay dos vertientes que se desprenden de acá La primera es que es verdad Y está enseñado como Eren ha desbloqueado memorias y recuerdos tomando la mano de Historia Raze Ya que por su sangre real esto despierta algo en el titán fundador de Eren Esto según lo visto en los capítulos de la insurrección Cuando Historia hace recordar a Eren las memorias de un anterior portador como lo era su padre Grisha Más adelante Eren cuando toma la mano de Historia y la besa puede ver memorias de otro tiempo Lo cual deja de cierta manera perturbado al personaje antes de ir al mar Ahora otro elemento interesante es que Bertolt Hoover el anterior portador del titán colosal Estaba enamorado o tenía un interés romántico por Annie Esto según lo que expresaba en dos ocasiones Rainer Brown Sean cuales fuesen las intenciones de Armin Él también fue el encargado de ayudar a descubrir la identidad de la titán hembra en la primera temporada Siendo que el plan de acurrarle a la Annie fue en gran parte gracias a Armin Hitch Dreyce y Armin siguen platicando acerca de lo ocurrido en Marley Y cómo se ha manejado la información al respecto Dado que se informó que era una victoria absoluta al público Y gran parte de este público como vimos en el episodio anterior que eran los contribuyentes Están protestando afuera de la capital real Diciendo que liberen a Eren de la cárcel en la cual lo tenían Esto considerando a Eren un héroe Ya no hay ningún miedo hacia su poder titánico como en la primera temporada Sino que ya es considerado una figura bastante importante Armin es interrumpido por mi casa quien le dice que han sido llamados a la oficina del generalísimo Darius Sackley Para quienes no recuerden o no tengan muy en claro la figura de Sackley antes y después de la insurrección Sackley era el líder y comandante de las tres ramas del ejército Pero posterior a derrocar al rey falso Fritz Él ocupó el lugar del rey Si bien Historia es la reina quien toma las decisiones administrativas y lleva todo el papeleo engorroso como el Hokage Es Darius Sackley quien ejecuta los papeles importantes Más aún ahora que Historia está embarazada y retirada a un lugar secreto para dar a luz Él informa como Eren está bajo vigilancia absoluta y que nadie puede comunicarse con él Ya que se ha confirmado que uno de los voluntarios tuvo contacto con él Y que eso influyó en que actúe solo en Marley Se confirma por parte de Yelena que ella fue la voluntaria con la cual Eren entró en contacto Gracias a Flush Fluster quien fue interrogado por Hanji en el episodio anterior Yelena explica como Eren sentía una sensación inevitable de peligro Desde que llegaron al mar que se fue aumentando durante el pasar de los años Y ante las negativas de Hisuro de ayudarles a dialogar por medio de la diplomacia con el resto de países del mundo Yelena es interrogada por Dot Pixis en este episodio En donde en primera instancia dice que no se reunió en secreto con Eren Lo cual comienza digamos este diálogo en el cual Pixis intenta sacarle toda la sopa a Yelena La cual entre otras cosas enseña una gran admiración a Eren Pero también despierta las alarmas en Pixis al ver la manera en la cual puede seducir con esta admiración tan pura y tan irradiante Hacia los hermanos Jaeger que siente ella Llegando a describir el ataque de Eren a Marley casi como un acto de justicia divina que se le ha propinado a un enemigo tan grande Ella también habla acerca de como no conocen lo suficiente del mundo Y esto era uno de los miedos de Pixis cuando se reúne con Kiyomi Tratando de advertir acerca de un posible gran y poderoso enemigo que puede acechar a la isla Por lo tanto entre todo el diálogo de Yelena se da a entender que si ella manipuló la información y a Flush Fluster para reunirse con Eren Esto no lo termina confirmando hasta casi el final de su discurso No sin antes ya haber soltado un poco de sopa sin querer entre ese gran entusiasmo que siente y con el cual describía el ataque de Eren como ya explicamos Como un acto de justicia divina y como los planes de los voluntarios al menos los planes de Yelena quienes los lideran Concluirían en que el mundo renazca de la mano de los hermanos Jaeger Casi como una justicia poética y hermosa Pixis termina dándose cuenta de que Yelena tiene intenciones ocultas así como sentimientos extremistas por lo tanto no puede confiar en ella Además de como ya dijimos comenzar diciendo que no se reunió con Eren hasta finalmente admitir que si Por lo tanto Pixis no tiene más opción que seguir el interrogatorio Mientras tanto Hanji se encarga de interrogar a Unian Kompon acerca de las intenciones de Yelena La cual es la principal señalada detrás de entrar en contacto con Eren Unian Kompon le explica como ella reunió al grupo anti Marley que más adelante se convertiría en los voluntarios Y que básicamente ella es insaciable en sus objetivos Ya que ella se ganó rápidamente la confianza anti Marley Es decir atacando a los Marleyanos para demostrar su lealtad hacia Eldia Pero algo cambió cuando llegaron a la isla La deducción es lo que ya sabíamos Yelena le es fiel únicamente a Sig Jaeger y su plan secreto del retumbar Por lo que se sugiere que existe una doble intención o que Sig también podría ser un doble agente Ahora Hanji no desconfía del todo en Unian Kompon Ya que habían trabajado juntos desde que llegaron 3 años atrás Pero que debido a lo ocurrido en Marley y como van saliendo estas cosas a la luz La desconfianza va creciendo Y como contradice algunas de sus acciones Ya que como dijimos ella se gana la confianza atacando a Marley Pero apenas llegan a la isla es la principal defensora de los derechos de los Marleyanos Para Hanji la actitud de Yelena es igual de sospechosa Pero dice que salgan de ahí para platicar con más calma De regreso a la oficina de Sackley Este por todo lo que ya concluimos Llega a la decisión de que Armin y Mikasa no hablen con Eren Debido a que puede estar siendo controlado o manipulado por Sig Ya sea por la información que recibe de los voluntarios O de alguna forma relacionada con el poder titán Una curiosidad es que en esta sala se encuentra la silla de tortura de Darius Sackley Esta silla es muy icónica ya que Sackley quería exponer esta silla de tortura Con la persona torturada ahí antes pero nunca se pudo Esta se puede ver en el episodio 43 Y Sackley explica que es su obra de arte Ya que había colocado al monarca que tomaba las decisiones En vez del rey Fritz de cabeza para ser alimentado por el recto Y escupirlo por la boca Ahora más allá de lo bizarra que es esta tortura Para Sackley este era un tirano que debía ser expuesto Ante el público al cual esclavizó Y que esto haría que su obra de arte esté completa Pero el resto como dot pixies consideraban que era de mal gusto hacerlo de esa forma Armin y Mikasa abandonan la oficina de Sackley Bajo la idea de que quizás este sea un pretexto para sacrificar a Eren Debido a la desconfianza que ya le tienen La silla será un elemento importante Ya que momentos después termina explotando toda la oficina del general Sackley Su cuerpo termina cayendo enfrente de todos los protestantes Que pedían la liberación de Eren Siendo muy similar a la idea que tenía del castigo perfecto para el monarca Según la policía militar y su comandante Nile Doc Los explosivos se encontraban en la silla especial de Darius Sackley Quien había mencionado que unos reclutas se la habían llevado de vuelta Porque no sabía dónde ponerla Ahora, la muerte de Darius Sackley es importante Porque representa un ataque directo Casi como si el rey hubiese fallecido Lo cual comienza a desequilibrar todas las balanzas del ejército Al ver esto, los contribuyentes y partidarios de Eren Comienzan a gritar Shinzo bo Sasageyo Como una especie de burla al grito de guerra Que se había utilizado por la legión de reconocimiento Enseñando cómo no significa casi nada en este contexto El contexto significa un montón Para este grito de guerra tan popular y poderoso en la serie Ahora, más adelante Armin lleva la propuesta a los demás mandos de la policía militar De que posiblemente la silla no haya sido el objeto que explotó Sino que quizás unos soldados que fueron a visitar Darius Sackley Momento después que ellos Eran los que se sacrificaron como kamikazes al explotar No se deja del todo claro Ya que se interrumpe todo esto para informar que Eren ha escapado Flush Fluster le informa a Eren de la muerte de Sackley Enseñando que ellos fueron los responsables de la muerte del general Eren ya le había dicho a Hanji Que podía escaparse en cualquier momento de su celda Utilizando el poder del titán martillo de guerra Pero no termina siendo hasta que agita las aguas con Darius Sackley Eren se va a encontrar con el grupo conocido a partir de ahora como los Jaggeristas Los Jaggeristas son conformados por Flush Fluster, Eli Entre otros aquellos que comparten la idea del retumbar de la tierra de los voluntarios Si bien no están del todo pareados con los voluntarios Les son fieles a Eren Jaeger y a Sig Jaeger Sobre todo al plan de atacar al resto del mundo y no mostrar compasión con ellos Así como ellos jamás mostraron compasión hacia Eldia Flush le termina entregando a Eren esta capucha, esta capa de líder En una escena bastante icónica Eren termina adoptando el liderazgo de estos Jaggeristas Y les declara el objetivo a seguir a partir de ahora Encontrar a Sig Jaeger para que ellos comiencen las pruebas con la coordenada y el retumbar de la tierra Acerca de este hecho, Nile Dock informa de que efectivamente Los Jaggeristas están conformados por muchos soldados de la legión de reconocimiento Y pide a Hange que se haga responsable con ello Como si tuviesen que llevar a cabo una especie de insurrección 2 También se menciona de que efectivamente la policía militar y varios mandos tenían como plan Hacer que Eren sea sacrificado y que otro herede el titán primigenio Pero que no lo informaron Por lo tanto todos tenían intenciones ocultas detrás del retumbar de la tierra Tanto que se haga como que no se haga Esto termina por levantar las primeras diferencias entre ambos Hasta que llega Dot Pixis y dice que ese no es el objetivo Hacer otra purga o buscar responsables no es el objetivo Sino encontrar a Sig Jaeger quien se encuentra bajo la vigilancia de Levi Y utilizar su ubicación como moneda de cambio En lugar de estar buscando al responsable o responsables de la muerte de Sackley Y hacerlos pagar Para Dot Pixis no hay nada que hacer para impedir el plan de Eren Y que tienen que seguir hasta que puedan negociar un acuerdo Por lo tanto comiencen a dividirse También le dice a Kiyomi que ya no van a poder protegerles hasta ahora Y que regresen al barco A lo cual ella busca entrar en contacto otra vez con Mikasa Quien ya habíamos visto en episodios anteriores Era la descendiente de Shogun La familia real de Hizuru y de los Asumabito A lo que Mikasa simplemente le responde O le cuestiona si lo hubiesen ayudado Si no hubiesen los mismos recursos y dinero en la isla Y yo me dice que a pesar del interés material Aún tienen un orgullo como clan y como familia Y van a estar esperando por siempre a Mikasa La legión liderados por Hanji Van detrás de una pista importante Ya que como explicamos cuando platicaba con un Niang Kompon Yelena ha protegido a algunos marleanos Pero no solo eso Sino que los ha colocado en empleos específicos como cocineros Así como Niccolo Al final del episodio vemos como llega la familia de Sasha a comer Invitados por el propio Niccolo Después de que los encontrara en el funeral Acá también se encuentra y le damos seguimiento A lo visto entre Kaya, Gabby Brown y Falco Grise Pero regresando a Hanji y los demás Se llega a la conclusión de que ellos están bajo sospecha O estarían bajo sospecha al ser amigos de Eren De ser también jageristas Pero Mikasa menciona que Harmin y ella estuvieron cerca de morir En la explosión igual Por lo tanto dudan que Eren esté enteramente detrás de todo Aún así el hecho de dejarle todo a Sig y Eren No es del todo el plan Bien, cerramos cuando Hanji y los demás están yendo Hacia el lugar de Niccolo Pero entre toda la gente se encuentra una infiltrada Pik Finger Así como Eren se infiltró en Marley Es momento de ver como Pik se encuentra infiltrada Entre los Eldianos del Muro Lo cual nos dice que ya está ejecutándose o en marcha El plan de Marley Ya que a Pik la vimos en el episodio anterior Hablando con Teomagat y los otros guerreros elegidos Con respecto al plan de atacar la isla Aparentemente todo se ha apresurado lo suficiente Y ya ha comenzado El siguiente episodio titulado como niños del bosque El 72 se va a emitir la próxima semana Y va a continuar la pista de Hanji Con respecto a los Marleyanos Pero sobre todo a Niccolo Vamos a ver a la legión Llegar hasta el lugar donde Niccolo está sirviendo la comida Pero sobre todo el drama De como él se va a encontrar con los asesinos de Sasha Gabi y Falco Lo cual será un drama bastante interesante Si bien en el previo también se puede ver a Levi Y Sig yo digo que no se hagan tantas esperanzas De que pase lo que ya saben Ya que el próximo episodio Es decir el 73 El de dentro de dos semanas Se titula salvajismo Y ese es el que adapta lo que tú y yo Ya sabemos Si ya leíste el manga Continuamos con la construcción del final de Attack on Titan Este y el siguiente episodio Nos van a dar estos diálogos Y estas escenas que construyen O van a terminar construyendo el final de la historia de Isayama Por lo tanto paciencia si es un poco lento Pero la verdad todos los diálogos tienen muchas cosas escondidas Pero ya hablaremos de ello en la sección con spoilers Si llegamos al 2000 likes Subo mañana el video con spoilers ¿Vale? Y también con el manga de Shingeki no Kyojin Que ya se viene el penúltimo capítulo Dentro de unos días Wow Que vamos a estar muy ocupados Así que dicho todo esto Gracias por tu visita Y nos vemos muy pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video